que mantiene la cancha del estadio universitario en perfectas condiciones. Ayer llovió, hubo partido femenil y hoy la cancha luce perfecta y así va a estar el viernes y el sábado. Reconocimiento para todo el equipo de la Facultad de Agronomía, todos los ingenieros y todo el personal que elabora en la cancha del estadio. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bruneta! El que tomaba la iniciativa era Tigres, el que contraataca y responde es el equipo de Santos. Y ya, ya está ganando el partido 2 a 1 con esta anotación de Bruneta que deja con esta cara de pocos amigos a los aficionados de Tigres porque en un abrir y cerrar de ojos se consigue este gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y el que iniciaba la jugada este contraataque era el mismo Juan Bruneta con una conducción en el centro del campo, entrega para Dubán Vergara que cuando controla ve perfectamente que tanto Bruneta como Harold Preciado están solos en el segundo poste. La definición, el control y la definición son exquisitas, ¿no? porque controla con el muslo derecho.